A veces la vida pone circunstancias en las cuales nosotros no queremos, no deseamos, no lo pedimos y sin embargo nos vemos envueltos a veces en situaciones complicadas. Y hoy vamos a hablar con una mujer que está en el proceso de superarlo y para eso, superándolo, ella personalmente quiere comentarlo con la comunidad para que otras mujeres no lo permitan. Y le voy a dar la bienvenida a Eluz Martínez. ¿Cómo tú estás? Guapísima. Gracias, un placer. Gracias. Qué linda que eres. Gracias. Bienvenida. A su lado está Ivety Pérez, que es una productora y directora de una obra de teatro, que de eso vamos a hablar más adelante. Así es. Porque me parece que es una labor muy linda, Ivety, la que están haciendo en nuestra comunidad, ejemplarizando de una forma, podríamos decir, artística, la realidad de la vida de muchas mujeres como Eluz. Eluz, háblame un poco de ti. ¿Por qué la vida te tocó de esta forma tan difícil y cómo tú comenzaste a salir de este paso en tu vida y de este ciclo? Bueno, yo salí de este ciclo hace cuatro años en realidad. Y estamos hablando de abluso doméstico. Sí, pero fue en mi país, en Venezuela. Yo me divorcié y me fui a otro país, a Panamá, con mis dos hijas. Estando allá, tomé la decisión tres años después de estar separada de su papá, traerlas a este país para que ellas lo vieran porque tenían más de dos años sin verlo. Lo cual, él tenía algo tramado que yo no me lo esperaba, él y su familia. Y cuando llegué acá, me sacaron de la casa con la policía y alegando una orden de alejamiento que estaba negada, más aún como yo no hablo inglés perfectamente, no sabía qué decía la orden que me entregaron. Me sacó de la casa y me alejó de mis hijas por un tiempo. Ok, vamos a ver, vamos a poner esto un poco en perspectiva. Ya tú estabas divorciada cuando llegaste a este país, ¿correcto? Sí. ¿Cuánto tiempo tenías de divorcio? Casi cuatro años. Cuatro años. Y tú de buena fe, pues entonces el padre de tus hijas ya vivía aquí en Estados Unidos. Tú llegaste después de él. Después de él, hace un año exactamente. Yo llegué en octubre del año pasado acá. ¿Qué tiempo llevaba él aquí en Estados Unidos? Tres años. Tres años, o sea que ese era el tiempo que llevaba sin ver a sus hijas. Sin ver a sus hijas. Tú de buena fe, como lo podría hacer cualquier mujer y cualquier madre, tratar de reunificar a las niñas con su papá. Exacto. ¿Y la familia, tú dices, que tenía algo tramado? Sí, sí. Cuando yo decido venir para acá, me metieron mucha psicología de borra todos los mensajes de tu teléfono, aunque vienes de visita igual, es peligroso si inmigración te agarra el teléfono y ves fotos. Lo que querían era que yo borrara cualquier prueba que yo tuviese en mi poder de que él no ayudaba a sus hijas económicamente, de los maltratos verbales que me hacían, más todo lo del pasado que estaba guardado por escrito. Y en Venezuela yo le puse una orden de alejamiento también por una violencia que me hizo. Y bueno, nada, al llegar acá empezó otra vez con los insultos, con las groserías delante de ellas. Y luego fue a la corte y dijo que era yo la que le hacía violencia verbal y psicológica a él. Le negaron la orden de alejamiento que pidió, pero él fue con esa hoja y un policía. No sé cómo hizo, pero él llegó con un policía y me sacó de la casa, frente a mis hijas. ¿Tú estabas de visita en la casa? De visita, de turista. ¿En ese momento? En ese momento. ¿Qué edad tienen las niñas, Eluz? Nueve y once años. ¿Cómo se resolvió ese problema? Yo las recuperé y cuando las recuperé él me consiguió en la calle dos días después, cuando yo las llevaba al colegio y me volvió a atacar. Me las intentó quitar de las manos a la fuerza. Ellas lucharon. Fue una lucha entre los cuatro. O sea, nosotras tres contra él. No logró quitármelas. En ese momento ya yo había llamado a la policía para que me acompañaran a su casa a recoger las pertenencias de ellas, porque yo las recuperé dos días antes. Y él llegó y nos atacó, intentó quitármelas. Llegó la policía. Él se acababa de ir cuando llegó la policía, pero le levantaron como una denuncia. Y de allí ha comenzado mi trayecto por todo lo que es empoderarme y saber cuáles son mis derechos y conocerme, tanto internamente, porque en realidad no me conocía, psicológicamente no sabía de tanto poder que ellos tenían dentro de mí, que el miedo no me dejaba. ¡Guau! ¡Qué historia! En medio de todo este proceso, tú has accedido, porque Ibeti Pérez, que es directora de teatro, ha tenido la brillante idea de reunir varias mujeres. Ibeti, cuéntame un poco. Sí, yo me uno a un proyecto que comenzó Giovanna Martínez, que es la directora de una organización que se llama Funcionarte, donde ella lleva tiempo trabajando con estas mujeres de víctimas de violencia doméstica y lo hace a través del arte también, de dibujos. Ellas dibujan, por ejemplo, el miedo, le dan color al miedo, le dan textura al miedo y expresan y hacen como un taller estas mujeres a través del arte. Giovanna me invita y yo le digo a Giovanna, Giovanna, vamos a hacer una obra de teatro. Ahí estamos viendo imágenes. Y comencé a grabar el proceso de montaje de la obra y estoy haciendo un documental. Estoy haciendo un documental que se llama Volver a Empezar. Y justamente le dije a Giovanna, vamos a ponerlo el 23 de noviembre, porque el 25 es el Día Internacional de la Violencia de Género. Entonces, ellas van por primera vez a pararse en un escenario, van a actuar. Yo estoy muy bendecida por eso. Por eso es una obra bonita que estás haciendo, Ivete. Sé que te emociona porque hay mucho trabajo y mucha labor detrás de todo esto. Y sobre todo, Luz, la valentía de ti y del grupo de mujeres que te acompaña, que son víctimas de violencia doméstica, para un poco abrirle herida, ¿no? Porque cuando vas a representar en carne propia un personaje de lo que tú has vivido, es más complicado. Súper complicado. O sea, llegar... Es como quitarse un morral de encima, porque uno viene con la carga de uno y llegar, quitárselo, y querer interpretar un papel similar al que uno ha vivido, más aún es otro tipo de situación. Es como te explico, es querer concentrarme y no podía, entonces me enseñan técnicas y eso me ayuda en el día a día. En realidad me ayuda muchísimo. ¿Te emociona la paz que tú transmites? ¿Qué has hecho para crecer emocionalmente? ¿Me transmites paz? Me he empoderado muchísimo. Me he empoderado psicológicamente, me he empoderado a nivel de leyes. Yo me representé sola en la corte, sin abogados, sin ningún tipo de compañía. Yo no tengo absolutamente nadie en este país acá. Le dieron una orden de alejamiento indefinida por ahora y va a control de ira y veremos qué pasa más adelante. Va a ir a rehabilitación y control de su ira. Sí, exacto. Y tú ganaste el caso. Sí, por eso. Y tú te defendiste solita porque no podías pagar un abogado. Porque no tenía para pagar un abogado. Guapa, que Dios te bendiga. ¿Tus princesas, cómo se llaman? Estefany, tiene 11 años y Victoria. Y están aquí las princesas y vamos a recibirlas con un fuerte aplauso. ¡Qué linda! Siéntense aquí al ladito mío, rapidito. ¿Estefany? Hola. Hola, un besito, mi bella. ¿Y cómo tú te llamas? Victoria. Victoria. Y esas caritas tan bonitas. Siéntense aquí, un momentico. ¿Qué les parece, mamá? A ver, ¿qué representa rapidito mamá para ustedes? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Todo para mí. Ay, qué linda. ¿Y para ti, Estefany? Sí. Igual. ¿Igual? Guapa, que Dios te bendiga. Tienes una tarea muy linda ahí porque pasan cosas en la niñez de nuestros hijos que muchas veces, a veces no sabemos cómo, va a repercutir eso en su vida de adultas, pero tienen una madre fuerte que se está empoderando, que está bendecida, que Dios te está iluminando para seguir adelante. Y Betty, ¿cuándo va a ser la obra finalmente? El 23 de noviembre, el espectáculo es completamente gratis, es decir, solamente llevan un juguete, esto va a ser en el auditorio de la policía, gracias a la ciudad de Miami que me está apoyando y a Prime Care y al amor de Jesús, que son las únicas personas que de verdad dijeron, yo no puedo ayudar. El amor de Jesús es una iglesia, ¿verdad? Es una iglesia y Prime Care es una clínica. Prime Care es un centro médico que ha donado juguetes, que es lo que pedimos a la audiencia que vaya, que lleve un juguete y es el 23 de noviembre, ¿a qué hora? A las 7 de la noche. ¿Y dónde va a ser? En el auditorio de la policía que es 400 Northwest 2nd Avenue. 400 Northwest 2nd Avenue, lo tiene ahí en pantalla la dirección, en el auditorio del College del Miami Police College Auditorium. Téngalo en cuenta, no va a pagar nada, solamente lleve un juguete para ayudar a estos niños de madres que son víctimas de violencia doméstica. Eluz, guapas, que Dios les bendiga. Amén. Que sigamos adelante, ¿verdad? Que aquí no ha pasado nada. Felicidades. Gracias. Nosotros nos vamos y seguimos más adelante. Tenemos cocina en Buena Vida con Goya y además vamos a entrevistar a una doctora porque vamos a hablar de los problemas en las encías y cómo prevenirlos. Ya volvemos.